Sí, mañana viernes 26 de julio tenemos un importante evento, muy lindo la verdad, que queríamos invitar a toda la población, a todos los floridenses a sumarse. Mañana viernes 26 de julio en el local de Casa Central, acá en Albanese, Antonio Manuel Fernández, Esquina de Rivera, vamos a tener el Fitness Day, una jornada de fitness muy muy buena, que va a arrancar a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas, y bueno, que en sí la actividad, van a venir técnicos de la capital del país, técnicos de Celeste, de Bravo, como pueden ver acá los fitness, van a venir a explicar, a comentar, a contar, a evacuar todas las dudas de los clientes, alguna consulta sobre algún equipo que se quieran comprar, o algún equipo que anden, bueno, con alguna idea, vamos a estar realizando juegos, sorteos, premios, desafíos, va a ser una muy linda jornada, como te decía, desde las 10 de la mañana comenzamos hasta las 16 horas va a ser continua, así que bueno, los invitamos y que se sumen a hacer deporte, al ejercicio, y que va a ser una jornada muy linda. Cabe destacar que es sin costo. Sí, es sin costo, no hay que registrarse, simplemente hay que venir por el local, se van a divertir, va a estar bueno, van a poder probar los equipos, como te decía, sacarse las dudas, usarlos, todo lo que es caminadores, bicicleta, gimnasio, bueno, todo lo que es de fitness de la línea Bravo, lo van a poder probar y sacarse las dudas.